Pues si es que no tenía ni idea Vamos a verlo ya ¿Hola? ¿Me echabais de menos? Yo sí, pues como podéis ver Calendario de Adviento Nuevo y esta vez de Mercadora O sea, más cerca, más accesible, más asequible Que esto, no hay nada, porque además Su precio es unos 10€ Entonces vamos a ver todo el contenido que trae No lo voy a poder swatchear porque lo voy a utilizar como un regalito Que voy a hacer, pero sí que os voy a enseñar Cada uno de los productos que trae Los vamos a abrir, vamos a ver un poco el gramaje, los mililitros Por si os sale a cuenta comprarlo o no Por si lo queréis tener en cuenta Para ahora regalitos de Navidad, amigos invisibles Cosa para lo que lo voy a destinar Entonces vamos a ver todo eso No sin antes enseñaros algunas cosas que me parecen por lo menos curiosas Es verdad que hace mucho tiempo que desde el canal Desde Jcap Makeup No hablamos muy en profundidad de Mercadona Me he intentado desintoxicar un poco de Mercadona Y es verdad que para todo el tema cosmético Como cada vez estoy encontrando cosas más buenas Pues todo lo que viene de Mercadona Me parece un poco Que no acaba de llegar a mis necesidades O que al compararlo Las comparaciones son odiosas Esto es así Entonces es como que cuando salen novedades y productos nuevos Una, no me los compro Dos, no los enseño por el canal Entonces si saliera algo buenísimo Que se hace súper mega viral y tal No os digo que no volviese Pero de momento cosas que sacan novedades Y que además las sacan cada dos o tres semanas Es una empresa bastante de consumir y consumir No voy a gastarme el dinero en eso Y voy a emplearlo en otro tipo de cosas Que son las que os voy enseñando por el canal aquí Poquito a poquito Pero sin embargo me gustan cosas que van sacando Por ejemplo He visto hoy que he estado a esto Pero a esto de comprármelo Que son unas Y me acabo de dar cuenta ahora de para qué sirven Son tres fragancias Que vienen en su set En su cajita Y el set cuesta 7,50 euros Es decir que por individual Cada fragancia vale 2,50 Y la cosa que me acabo de dar en el folleto Es que son unas fragancias que las puedes personalizar Es decir Mezclándolas entre ellas O entre dos O entre las tres Y puedes como construir y personalizar Tu propio aroma Entonces por ejemplo Si utilizas el verde y el lila Te sale el perfume Es perfecto para la noche Se mezcla con base De notas dulces Tostadas en combinación con notas almendradas Si usas de repente los tres Pues te sale otra cosa No sé Me parece como mínimo Bastante original Así que sepáis que esto No lo he enseñado por el canal Porque No lo he comprado al final Porque he comprado otra cosa Aparte de El calendario del viento Y la cosa ha sido esta cosa de aquí Que es una colonia Que el aroma no me ha desagradado del todo Es para mí Es un autorregalo Cómo no El micro ¿Por qué no estás conectado? Os decía que cuando me da por algo Me da por algo Y sabéis de un tiempo para acá Que últimamente No sé qué me ha pasado con el rosa Estoy teniendo una pink addiction Bueno, viene en este En esta especie de Plastiquito de aquí El precio de esto Creo que han sido unos 12-13 euros Y bueno Es como una especie de bolsito Que yo lo utilizaría Evidentemente Que para meter Productos de cajas De maquillaje Etcétera Y tenerlo más bien Como para guardar No como para llevarlo para ahí Pero es que me combina muy bien Con las últimas cosas rosas Que me he comprado Así que además Así como de peluche Tiene como un asa Bueno, voy a sacar primero Lo de dentro Y después os enseño el asa Tiene bastante cutrecillo Esto de aquí dentro Que es el cartón tal cual Para que no pierda la forma Viene con su asa De color así como rosa dorado Y otra asita De estas así Y lo puede cerrar Con este Click Click Ya queda cerrado Por dentro Es bastante espacioso Yo creo que aquí me caben El contenido De como 3 o 4 cajas Anda, cuando yo empiezo A contar la cantidad De cosas que me caben Por las cajas que vienen No sé si las 13 cajas Que me tienen que llegar Esta semana Van a caber aquí dentro También lo digo No me puedo creer todavía Que me vayan a llegar Que me vayan a llegar 13 cajas Yo todavía no soy consciente De esto creo O mi mente está intentando Como evitarlo Y bueno Son estos dos productos De aquí Que por una parte Tenemos el soplo Intensive Que es un body milk Y el soplo Que es como el perfume O de toilette No es de mis favoritos Tiene un aroma Muy muy a flores Muy agua de rosas Prácticamente Pero bueno En realidad Para tener un Se me estaba acabando El que tenía en el coche Yo tengo perfumes En mi casa Y después tengo uno En el coche Para que cuando Se me ha olvidado Echarme aquí Me pueda echar allí Super consejín De Jacob Makeup Entonces como se me está acabando Y me quedará para 6 o 7 aplicaciones más Me voy a bajar Y a este para el coche Para que sea como Mi colonia de emergencia S or S Eau de toilette Ya desde pasar el calendario Y al piento Os enseño también Un par de productos randoms Uno de ellos son Este par de aquí Que yo no los había visto Igual que el otro día Os enseño un yogur Hoy os enseño Una crema de verduras La verdad es que No las había visto Yo hasta ahora No sé si es que Tampoco me había fijado mucho Y ahora que el gazpacho Ya ha pasado a otra vida Porque ya con el frío Que hace gazpacho A mi no me apetece Y normalmente Siempre me bebía Un vasito al día Porque soy bastante malo Para comer verduras Hortalizas y demás Porque no suelo Ser muy cocinitas Entonces ya sepa lo de cocinarlas Y sé que es más sano Que esto Y seguramente mucho más barato Pero a mi me viene muy bien Esto llegar a casa Abrirme un brick Calentarme en un hornillo Y fuera Esta es la crema de verduras Es para dos personas Platos con cucharas De hacendado Y esta es la crema de pollo De con verduras también Creo que valen Un euro O 90 centimos cada una Así que bastante bien también Porque bueno Se vuelve como una cena Dentro de lo que cabe Saludable Y fácil de hacer Rápido Que eso es lo que yo busco Cuando llego a las 11 de la noche a casa No ponerme a hacer A cocinar grandes platos Y lo que sí que quería enseñaros Es que hace tiempo Que voy detrás de ellos Es esto de aquí Que son como una especie De atunes A ver atunes Entendedme Vienen en este tipo De lata De atún De toda la vida Y en realidad es pollo Es pollo al natural Bajo en grasas Entonces yo me supongo Que esto No me gusta que haga este ruido Es como pollo Para esto Como para ensaladas Entiendo yo Aunque bueno Tú te lo puedes poner Donde te salga del jigo Aguanta bastante Hasta 2024 Así que si queréis Puede ser un producto De estos De los que guardar en almacén Por si hay desabastecimientos Y demás Y quizá Algo que no he hecho nunca En el canal Me gustaría probarlo aquí Para daros mi humilde opinión Sobre el sabor Porque estas cosas enlatadas Con el atún No estamos muy acostumbrados Pero con el pollo Se me hace un poco raro Además me huele un poco Como a comida de gato Todo sea por el canal Bueno He cogido una servilleta Por si mi cuerpo Lo rechaza Por no decir Que lo poto entero Y A ver Que tal Deseadme suerte Vale Voy allá A ver No tiene un sabor Para tirar cohetes Pero Me está dando un poco Como de anguña Y en cambio ahora Me parece bien Además Yo que para echarlo Si las ensaladitas Está bastante bien No está mal No está mal No es para que se te vaya la olla Evidentemente Está mucho más bueno Echarte trocitos de pollo cocinado Hecho a la plancha O lo que sea Desmenuzarlo Y tirar una ensalada Que esto Pero como todo Para un momento rápido Y de tirar Y de quitar de encima Problemas de cocina Y demás Pues está bastante bien Voy a guardar la nevera Si no me importa Y enseguida vengo Bien Y ahora sí Que estaréis diciendo Déjate ya de comidas De colonias Y de historias Y vamos a por el calendario de adviento Pues vuestros deseos son órdenes Así es como se ve Así es como luce Con colores azules Grises Todo como muy pastel Lo estáis dando cuenta Que últimamente enseño cosas Donde el pastel está muy presente Y por detrás De la misma caja Nos sale En cada numerito Reflejado El producto que va a venir Que oye Dentro de lo que cabe Dentro de que ya sabéis Que yo no utilizo Todos los productos de maquillaje Para mi maquillaje Porque va un maquillaje Bastante light No utilizo cosas de ojos No utilizo cosas Rollo rubor Paletas, etc Pues bueno Dentro de lo que cabe Viene bastante completito No os lo avanzo Porque lo vamos a ir viendo Que lo voy a ir sacando Se llama The 12 The 12 Makeup Essentials Como Los 12 esenciales De maquillaje El formato está bastante bien Bastante compacto Es pequeñín Ya lo podéis ver Y vamos a ver Que es lo que nos trae El precio Creo que os lo he dicho Al principio Del vídeo Pero son 10 euros Una vez lo sacas De la caja Viene así En cajitas individuales Como la mayoría De calendarios de adviento Que hemos ido viendo Por aquí Por el canal ¿Veis? Por ejemplo Se saca así ¡Uy! Hay una chica detrás ¡Holi! Vamos a hacerlo por números ¿Por qué no? Vamos a por el número 1 En el número 1 No quiero romper la caja Pero como va a ser un regalo Hoy voy a ir con bastante cuidado En el número 1 Nos encontramos Una máscara de pestañas Que mira Además En cada producto Sale el número en grande O sea Es de esta colección Sí o sí No son productos Que ya tienen normalmente Mercadona Y que han querido ir Metiendo en cajas Para quitarse sobre stock Nada por el estilo Este es el Essential Eyeliner Así que es Un eyeliner Me gustaría enseñaros La puntica Que es así Y tiene un negro oscuro Intenso En el número 2 Corporativo conmigo Ya que vamos por aquí El Essential Lip Balm Que es un bálsamo labial En este formato de aquí Viene plastificadito Así que bien Huele Tiene como una especie De olor a coco De frutita Y este producto Viene en No ponen los gramajes De los productos Ah sí Aquí me sale más El chivato A ver El número 1 De antes La máscara de pestañas Es un gramo En el número 2 Lo que os acabo de enseñar De Lip Balm Son 6 gramos En el número 3 Creo que nos vamos a encontrar Por el grupo que veo aquí La paletita Que viene En esta especie De plastiquito Es muy chiqui la paletita O sea es muy Diminutita Se ve así por dentro Estos son los colores Que trae Y vienen En 4 gramos Así que cada godet Me imagino yo Que es de un gramito Cada uno Todo es menos Este que veis aquí Que es como el más Oscurito Bueno Ya estáis viendo Que tiene como una especie De reflejo Así que ese sí que tiene Como un poquito de purpurina Más a modo de brillo En el número 4 Nos encontramos Esta laca de uñas En este tono de aquí Es el Nile Polish 6 mililitros La verdad es que el tema De los mililitros Muy bien Porque todo sale bien reflejado Y sale los mililitros Al lado también De la caducidad En cuanto tiempo En cuantos meses Se caduca una vez abierto En el número 5 Nos encontramos El bronceador Que esto tiene muy buena pinta 2,2 gramos Viene en este formato así De Como de desenroscar Ahí lo tenéis Me apetece como un montón Swachearlo Pero bueno Yo os lo enseño Por si es un kit Completo de maquillaje Que os va bien tener O lo que os digo Para regalo Yo creo que con esto Quedas tan bien Porque vienen tantas cositas Por el presupuesto Que tienes Yo lo veo genial A mí esto me haría ilusión Que me lo regalaran Bueno A mí quizá no Porque claro Esto comparado con un calendario Del viento de verdad Pero bueno Que ya me entendéis Número 6 Tiene otro Igual es el mismo Tipo de formato De rosquita Este es el blush Y también viene En 2,2 gramos Este es el tono Está bastante chuli Es como Oye pues se lo han currado Yo no sé Yo creo que este es El primer calendario del viento Que saca Mercadona Creo que el año pasado Nos sacaron algo así Creo En el número 7 Este es alargadito Nos viene Tip, 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 tip Pues mirad Nos viene un Un pincelito De este no pone información No sé por qué Es el único producto Que se han dejado De poner la información Ya sé que es un pincel Y que todo el mundo lo sabe Pero yo que sé Ponle un nombre Di Cómo se llama O cómo lo consideras tú Que es esto En el número 8 Está bien Porque además Es de 12 días Que oye ni tan mal El de 12 días Pues en el número 8 Viene una limita Que además Del plasticurio Ah, hay como que quitarlo Para empezar a limar Viene una limita Que no es muy grande Pero bueno Es muy portátil En el número 9 Nos viene otra laca de uñas Está en este colorcito Como más rosita Un poquito más palo Digamos También viene en 6.000 litros Como venía La otra laca de uñas En el número 10 Nos viene el iluminador Que esto sí que me muero De ganas de verlo Nada más que lo abra Le voy a decir Que el swatché El iluminador en mi cara O sea, en mi cara no Delante de mí Bueno, sí en mí Ya sabéis Es en un tono un poco rosa Que esto me da un poco miedo Porque parece Tener bastante base De color Pero bueno Oye A veces he encontrado Iluminadores Que parecen, parecen Y después no son 2,2 gramos Igual que el blush Igual que el contorno En el número 11 En el número 11 Nos encontramos Este Essentials Eyeliner También Pero esta vez Es en formato lápiz Con esta minita Y por último En el número 12 Nos encontramos Este Essentials Lip Cream Así que es El que es como el labial En este tono Que estáis viendo 1,1 mililitros Y el aplicador Es pues eso Tipo gloss Y ya está Una vez se han acabado Los productos Y los hemos sacado De la caja Pues viene esta imagen Por dentro Que es Pues si teníais Algún tipo de duda De donde se aplican Los productos Con su número Pues esta chica Pues os informa De en que lugar Da cada cosa Y ya está Hasta aquí el vídeo Bueno Casi todo nos hemos centrado Completamente Casi todo no Todo Nos lo hemos centrado Completamente en Mercadona Pero me hacía como ilusión Enseñaros Este calendario de adviento Porque ya que estoy tan metido En los calendarios de adviento Como nos voy a enseñar Uno nacional Que se puede comprar En un supermercado Pues yo os lo enseño Y ya decís vosotras y vosotros Que os ha parecido Sobre todo Decidme aquí en comentarios Y si os hace como gracia Os llama la atención Como mínimo Para comprarlo este año A ver si cuaja O no cuaja Ya que creo que es el primer año Que lo hacen De todas maneras Me parece bien Y creo que es un apoyo Importante a Mercadona Cuando hace este tipo de cosas Que al principio Son un poco Meh Porque a lo mejor Después para el año que viene Si ha gustado mucho Se ponen las pilas Y hacen otro mejor O intentan como Mejorar sus productos Aunque creo que En el mundo Maquillaje Ahora mismo Están un poco estancados Llevamos tiempo Sin recibir como Ni bases Si que ahora hay Una colección de navidad Como más tipo De iluminadores Y todo esto Iluminadores Purpurina pura Esto les pasa cada año Pero bueno Hay que apoyarles Porque de vez en cuando Como mínimo Es un supermercado Que ofrece esta parte Y esta gama de perfumería Que otros supermercados No tienen Si te ha gustado el vídeo Dale like No like no Dale me gusta Que ahora ya lo han llamado Me gusta Y sígueme en Instagram Que me llamo igual que en el canal Jekam Makeup Que por ahí subo Todo lleno de información De última hora Actualizaciones Cuando subo vídeos Lo vuelvo a enseñar por ahí Y sobre todo Si eres nueva o nuevo En el canal Bienvenida Bienvenido Yo soy Jek de Jekam Makeup Y suscríbete al canal Si no lo estás Porque qué locura Sería no estarlo Activa esta campanita Para que Youtube Te avise siempre De que subo vídeo Y sobre todo Te espero aquí En comentarios Que a la que vea tu comentario Te contesto rápidamente Porque estoy en unos días De fiestecita Y puedo estar bastante Por el canal Creo que Se está viendo Y se está notando En la incorporación De vídeos Prácticamente a diarios No sé hasta cuándo Va a durar esto Pero de momento Aprovechar Porque incluso mañana Y pasado Nos volvemos a ver Así que Keep calm Y aguantadme Nos vemos en un vídeo Muy pronto See you soon